Música 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 Hey, bienvenidos a este nuevo video Soy MyCrack Y nos encontramos en una nueva carrerita de GTA Junto Al severisimo Esparta Y el inutilisimo No No Pero porque no se ha movido el resto El inutilisimo Bueno es una carrera pero de las que a mi me gustan Hay que ir despacito y haciendo las cosas bien Que las puertas suben y bajan Que se mueven Que son levadizas Ah que hay puertas Me estaba liando Oye pero hasta donde vas a llegar Oye McQueen Madre mía Lo controlo voy hacia adelante Y ya no se como llegara A mi esto me patina mucho eh Soy el mejor jugador de GTA V Te voy a mostrar Joaquín Que bueno que eres Que tal estas Hola Hola Raptor Que tal vamos a abrazarnos No se Tengo un sueño de esos que sientes como que te vas a caer Justo yo tuve uno de esos sueños ayer No porque esto me dicen que es sentido contrario Bueno bueno nos vemos despues Hasta la proxima Oye Esparta donde esta Estoy detras tuyo perra Esparta Uliéndote la cola Se fue Esparta no es muy bueno en estas carreras No es que soy de Lidia Soy un hombre de Lidia Ay 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 Cuidao si te mete el neumatico donde no debe eh No me pude es imbécil Es que hay un molino Cuidao Hola me ha partido un coche en dos Esparta también se la pasao Voy delante Manco Tengo un problema Esperadme Que estoy aprendido a conducir desgraciados Que soy manquito Raptor te dejo ahí parando en el paso Voy hacia adelante Adelante esta fácil la cosa o esta muy dificil Que haces Raptor Me cago en tu primo la coja Raptor que hacéis Avance y deja avanzar Estrategia de victoria Han apostado por mi bro me voy a hacer rico Es que esto es mas dificil de lo que parece eh No se me canteras tan malo todo es mas dificil de lo que parece Oye tu calla que te has adelantado justo al final Porque te hemos esperado Pero porque os dejo ventaja Dos Ahora No No os digáis A ver a ver ahi voy ahi voy ahi voy Esta es la buena esta es la buena Buenarda Lo tienes Buenarda Que control de frenado no Si He sufrido Que pedo Oye pero que había Había su invisible ahí atrás Que es esto Mira como vuelo Estoy levitando soy Jesucristo Que habéis hecho que pedo Como hacen eso Si tienes que volar Y ahora que hacemos Ahora tienes que seguir volando Sigue mis pasos Porque volamos Pero pero Ay 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 que miedo Que no tenias que hacer giro raro Ah no Mira rato 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 Sigue rato Sigue rato Nooooo No es justo Tu has tenido tiempo para saber Que había aquí recto Raptor necesito una ayudita Un golpe Juego No Me cago en dos Bueno he hecho checkpoint Ostras Hombre Hasta la próxima Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan Va a aparecer aqui Que a mi nadie me ayuda Perras Estoy aquí Hombre que tal Esparta Hasta la pro Hasta la próxima Nooo Me cago en Eso no tenia que ser asi Trevendo imbecil Es que has aparecido parpadeando No es justo Y el fuente mas inutil a raptor Hay que ser malardo Si la verdad Ahí ha sido fallo Hay que ser malardo Para que te este ganando raptor Madre mia Pero y estos giros Y estas Estas curvas El esparto se ha caido El esparto se ha caido Os dejo ventaja Es mi victoria Yo que tu no dejaba mucha ventaja eh Yo creo que si que voy a dejar mucha ventaja No te confies No te confies sucia Creo que no es suficiente ventaja Ay por aquí Esparta me cago en ti Esparta me cago en ti Está empujando el esparta Venga vale vamos vamos He tirado a raptor He tirado a raptor Vente 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 Has tirado a raptor Hay que dejar atrás al inutil Vale si le dejamos atrás Le dejamos atrás Tu por aquí por donde hay que ir Ah vale por aquí por el borde no Te recomiendo seguir al mejor jugador Dea de 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 Buah ¿Sabes lo que te recomiendo yo? Absuquisimum Te recomiendo...ay mierda No te rias Ay a ja a ja a ja Hay que ser embararda Tengo un plan Tengo un plan Sé como igualar las cosas Pero donde esta Estoy yendo estoy yendo Ya casi llego Estoy llegando Aaaaaa Está explotando Se hace cepo en la perra He hecho cepo en perra ahí estoy llegando recorre, 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 vámonos sin pena haber fallado la venganza no se... tío, la venganza se sirve fría, Raptor se sirve fría lo que puse fue una mina de proximidad que hayas caído en una mina de proximidad es otra cosa como si pudiese caer en otro lugar tranquila, Mike, acércate, tengo una sorpresa para ti, acércate, acércate no quiero más sorpresas, no sé si quiero más sorpresas esparta, eh, hazme que... te va a gustar Te va a gustar, acércate, que te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar la sorpresa Ahí, ahí estoy, ya estoy, ya estoy, ¿qué pasa? Ven pa' acá, ven pa' acá, mira, mira Tenéis que pasar, tenéis que pasar Vale, vale Pero pasad, inútiles May tardan tres años Que estoy ocupado, estoy concentrándome ¿En qué se está concentrando? Deja de dispararme, maldita perra Que de eso me iba a encargar yo, desgraciado No me quites el trabajo ¡Ah, encárgate, encárgate! Déjalo pasar, déjalo pasar A ver, mente, que ese disparo, no me hagas nada Esparta, rata, asquerosa Pasad, pasad juntos Venga, pasad ¿Pero qué haces? ¿A mí por qué? Y me llevo a los dos Y mira, ves, de qué te sirve la venganza Lantra, estás tonto, estás muy inmenso Yo soy el imbécil que se chocó primero Yo me he hecho que... ¡Ah! No me des, no me des No está, no está, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahora empújame Empújame fuerte ¿Dónde estás esparta? ¡Ostras! ¡Uuuh! ¡Hombre, my crack! ¡Tío, está complicado esto! ¡Hombre, my crack! ¿Qué pedo con esto? ¿Ves que sí lo has hecho? ¡No! ¡No! ¡Uuuh! ¡Que cico cola! ¡Adiós, esparta! ¡Pero no ves que no nos vamos a pasar, que nos estamos pegando! ¡Adiós! Que no nos estamos pegando, estamos, estamos, estamos con educación Gentiles, gentiles, gentiles Así somos, así somos Somos gente gentil y educada ¡Pero pega la rata! ¡Va! Si quieres te dejo pasar A ver, por aquí... ¡Vamos, inutil, darte prisa! ¡Cállate, malo! ¡Malo, malado, tú, que nos estáis volando! ¡Pero cómo corres tanto! ¡Corre! ¡No! ¡Uy! ¡Date prisa, que nos estáis volando, pilla el champo! ¡No, no, gentil, 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 gentil! ¡Pilla el champo y pilla el champo y pilla el champo! Soy gentil, pero gentil hacia adelante, no hacia atrás ¡No llego! ¡Ay, es que me empuje! ¡Alegio! ¡Alegio gentil! ¡Venga, gira, inútil! ¡Me estoy girando! ¡Se va a caer, se va a caer solo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se me cae encima! ¿Qué es esto? ¿En serio se te ha caído encima? ¡Se me ha caído encima! ¡Pero agarrado, chefe! ¡Ostras! ¡Eso me da una idea! Me recuerda cuando se me cayó la madre de Mike encima ¡Hombre! ¡Uy! ¡No tío! ¡Me quería caer encima de ti! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Buenos días! ¡Bronadas! 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 ¡Tío, nos has caído todos de los raptors! ¡El karma! ¡Vale, vale! ¡Aquí! Casi tiro también algo al otro ¡Y Mike se pone en cabeza! ¡Voy primero! ¡Voy primero, otra vez y el Mike crack! ¡Así lo hago yo! ¡Pero porque le damos ventaja de lo malo que es! ¡Qué me vais a dar ventaja! ¡Si así soy! Es como jugar con un niño, ¿sabes? Tienes que darle ventaja Eso es mentira y lo sabes Intenta alcanzarme si puedes Lo intento o no lo intento Inténtalo Acepto el reto ¿Dónde estás? A ti te lo voy a decir Estoy de ultimo otra vez Que he encontrado mi especialidad Ahora sé que nací para hacer tubos de la muerte Son complicadardos No lo sé Pero me lo he pasado primero Son mi nueva especialidad Giro de la muerte por aquí Te estoy viendo Pues yo a ti no Te sigo el trasero No, me mientes ¿Estás seguro? No me estarás poniendo C4 en el camino Yo nunca haría algo así pero gracias por la idea Yo tengo una buena visión pero deja de dispararme Perdón Como te vea te voy a meter un palancazo Te ha caído el coche Como te vea te voy a meter un palancazo Que te vas a arrepentir No me ves, no me ves, no me ves Te vas a arrepentir Que me está poniendo RAPTOR Hazte la próxima Mi momento ha llegado RAPTOR ve hacia adelante Tienes una sorpresita esperándote Pero si es de la tramposa Quieres dejar de spamearme C4 es pesao No 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 Me encanta No Ya si que no Que asco Que perra salvaje Ahora si No puedo explotar esa cosa Una vez muerto ya no Bueno yo voy a avanzar mejor Ostras que se complica ahora mucho eh No se que estoy esperando ahí Ahora que no son tu especialidad ya no te gusta eh Ya no te gusta perra Hombre Esparta que tal Espera que no pasa, no pasa, no pasa Es más complicado No, 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 no Pero yo que iba a saber que no te habías pasado Mira pues te tiro un C4 ¿Dónde estás? A quien le tienes un C4 A ti si nos hemos caído juntos Tío pero Esparta como ibas a ver Yo no me caigo con y no tienes como tu Deja de palme Como lo vas a ver que no se... Ah que está aquí RAPTOR Madre mía RAPTOR deja de pasar PIPI 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 A ver Como se hace esta parte Esta parte esta muy dificil A ver el truco Dale Mike El truco es Aplotar bien No, Esparta, Esparta déjame Dale prisa Ahí esta, ahí esta Ay no, ahí no Vale marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás Espera gentil, gentil Que te desprisa Gentil he dicho Yo estoy a... Que, que, que Pero es desgraciada ¿A quién vas a matar? Aaaaaaah No, marcha atrás Marcha atrás Ya casi ya tengo Tu que te... que es ahí Marcha atrás, marcha atrás No, marcha... Pues te exploto Jajaja Te vas a... Dios no para de matarme el tramposo Que es que, es que esta complicada esto Vale vamos a... Fusión, fusionas así Perdón Imbecil Que es que estaba parpadeando Me voy a fusionar con el suelo De vengarme No, 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 Rato, Rato, Rato hermano eh Como no te lo pases en esto te fusiono con el suelo, madre Me lo paso, me lo paso, me lo paso Mira ahí me atropello aquí a... Ay, Rato, adiós Tengo un rato, me cago en tu coche Tranquilo Yo no me lo paso, no entro No entro No entro No entro Es que estas gordito Hay que hacer dieta Tu, estas super ajustado esto eh No entro No entro Por dios Estoy perras Muy primero Muy primero Muy primero gente No por mucho tiempo pringao Vale Ay, 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 ay Corre, corre Ahí está, ahí está Esta ya me ha costado menos No, 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 nooo Se me descontroló el coche Ahora que vas a volver a aparecer solo te pido que seas gentil Y pienso en lo que te gustaría que te hicieran a ti Mike Sé gentil Buah, no me gusta que me den duro contra... Bueno Nooo Gracias Nooo Era lo que... Has caído igual Se cae el esparto, se ha caído Bro, esparta Es que vi a raptra ahí con ojos Esparta Recuerda lo que te dije antes Olvídalo, vale No me gusta Ajá Espero que te lo pases a la primera Es tu única opción para que no te de por detrás Hombre, que si me lo paso a la primera Que se lo pasa Hombre ¿Y este hate? ¿No quieres o qué? Eh Ven aquí, ven aquí, ven aquí Te persigo No, 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 no Oye, raptor ya... Fuera Jajajajajajaj ¿Qué es esto? ¡Hombre, no hay crack! Uh, rampa con 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 molinito Esto me huele al final, esto me huele al final Voy a quedar el último ¡Victoria! Voy a quedar el último ¡Y quedó segundo! ¡Pero no salió ese molino! ¡Victoria! Iba a quedar segundo, bro Hombre, Esparta, no te muevas de ahí Ya llego, ya llego, ya llego ¡Me voy a dar la espalda! ¡Squad! ¡No he quedado último! ¿Qué? ¿Qué es segundo? ¿Qué es segundo? ¿Y ese molino asesino? Yo con eso estoy contento Ese molino fue el que me dio a mi antes Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo, nos vemos en la próxima ¡Adiós!